Queridas costureritas y varones amantes de la costura, en el día de hoy no vamos a dar vueltas. Mi nombre es Fabiana Marquezini y con ustedes Simple Abrigo. Y lo digo porque realmente es sumamente sencillo y lo vamos a realizar en pocos pasos. Se coloca sobre la prenda que tengamos en ese momento, lo podemos realizar en una tela abrigada, en uno que no sea tanto. Tiene todo abierto el lateral, unido simplemente por botones en la parte inferior que a su vez dejan formar unos tajos y una abertura para pasar la cabeza. Simplemente con esto lo vamos a obtener. Les voy a dejar aquí las medidas optativas. 1.50 de largo está bien. El ancho mide a 70 centímetros, pero mídense por supuesto si el doble más los botones ustedes van a entrar. Pueden hacerlo de 80, de 90, mi ejemplo me voy a quedar con 70. Vamos a dividir por la mitad del molde, tanto en vertical como en horizontal. Y desde el centro hacia ambos lados vamos a retirar 10 centímetros. Para formar el escote trasero subimos 3 centímetros en la parte trasera, redondeamos por supuesto, y en la parte delantera mucho más pronunciado, 10 centímetros. Esto sería todo, pueden realizar el molde en papel o por qué no, cortarlo directamente sobre la tela. Una vez que tenemos cortado necesitamos identificar claramente cuál es el trasero. Como verán el más cavado siempre va a ser el delantero y el de menor recorrido será el trasero. Comenzamos entonces con la costura del escote. Tenemos bastantes formas, en este caso vamos a realizar un pequeño doble doblez a mano y vamos a pasar un hilván para después poder realizar una costura que lo sujete. También pueden poner un vivo, una vista, lo que cada uno desee. Una vez entonces que ya lo tenemos cosido, por supuesto lo vamos a ayudar con la plancha para que tome mejor forma y los laterales y la parte inferior también, con un doble doblez un poco más grueso, puede ser de un centímetro y luego de otro. Una vez que ya lo tenemos vamos a tomar botones a elección. En este caso son como retro, imitan por supuesto unos botones antiguos y lo único que tenemos que hacer es coser el botón sujetando ambas piezas de modo que en la parte inferior queden libres unos 10 centímetros para formar ese tajo. Pueden poner uno, dos, tres botones, lo que deseen, dejando una gran abertura por donde se asomará el brazo. ¿Les gustó? Por supuesto que Melanie luce increíblemente lindo. Es ideal porque no para salida laboral, para hacer un regalo o porque quieren lucir algo rápido, nuevo en un evento próximo. Un abrazo gigante y recuerden que cosiendo aprendo. Gracias Melanie. Gracias.